... Nos encontramos en el Teatro de la Valleja. El teatro cuenta con más de 100 años. En la memoria colectiva de muchos minuanos se cuentan cosas que suceden acá. Y me dijo que se sentía en paso, pero ¿será que cruje la madera? Y me dijo, no, no, una cosa es crujir la madera y otra los pasos claritos que se sienten. Sentí los pasos que vienen, pa, pa, y tal. Y las butacas se empezaron a bajar solas. Y yo pienso que sí, que quedó la energía, que hay energía atrapada de muchas personas que han querido muchísimo el teatro. Vamos a pasar la noche entera en este teatro. Y por primera vez en el programa tenemos un invitado del público que nos acompaña. Estoy escuchando pasos claritos en la escalera. Julio, ¿vos estás bien? Para todas esas personas realmente no se ve nada y la oscuridad es total. Tres, tal. Tres, tal. Cres, tal. Tres, tal. Tres, tal.